¡Muy buenas, gente! ¡Sguarche! ¡Aquí no nos va! ¡Master duel! A veces Dario con Cabra Khan. Vamos a jugar con Cabra, gente. Vamos al lío que vamos un poquito tarde ya. A ver, vamos a darle a esto bien. Pim, pam. Bardeamos aquí. Tiramos el 3. Y miramos para atrás a ver qué es lo que vemos. A ver qué es lo que vemos. Perfecto. No viene nadie. Hemos gastado todo el mana ya, pero por eso me he hecho este starter para tener un poquito más de sustain de mana. Porque si no, me iba al pozo directamente. Me iba al pozo. No tiene ninguna forma de cortarme. O sea, que la verdad es que estamos bastante bien contra este. Me gano el push. Bueno, voy a reventar un poquito el Doom. Creo que lo mato. Ahí estamos. Tenía Lundum, pero... ¿Sabéis lo que ha pasado? Le he metido el daño justo para que no se lo echara. Mal play por su parte. Y nos da la Ferblot. A un Cabra Khan. Bien, bien, bien. Esto es lo que buscamos. Hostia, me he hecho contra un muro. Eso no lo buscamos. Ha sido un poco ridículo. Pero bueno, estamos bien. Poca broma. El hecho de que pueda yo hacerme... O sea, de que no pueda cortarme de ninguna forma al 3 creo que nos va a hacer bastante capacidad de poder pelearle, eh. Aunque es un set que no es... Joder, me ha dado. Es un set que no es que sea un pick sencillo de pelear contra. Porque tendrá la ulti. Bueno, la ulti te destruí igualmente, ¿vale? Está bueno todo. A ver. A ver, vamos a huir. Vale, perfecto. Dios, no le ha dado ese hit de milagro, ¿eh? De milagro. Ha tirado la ulti por eso ya. A ver qué hacemos aquí exactamente. Tengo muchas pociones, ¿eh? Aquí hay minions acumulados, creo. Sí, están arqueros ahí detrás. Vale, pues voy a poner esto aquí. ¿Qué mierda me ha dado, coño? Y la ulti no sé cómo nos la da, la verdad. Ok. Estamos aquí bien. Chilling y ya está. Joder, qué daño me hace hasta el puto clon, tío. Está reventando a todo el mundo. Estamos perfectos. Por eso no pasa nada. ¿Dónde está este tío? No tiene mucho mal. Vamos a quedarnos aquí. No tiene prácticamente maná. Le dejamos un poquito de boca ahí. Estamos bien. Bien, 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 bien. Ok. Nada, no puedo matarlo. En realidad sí que puedo llegar a matarlo. Bueno. Que él para nosotros... ¡No! Dios, la torre. Que me ha dado un hit ahí. Me he metido dentro sin querer. Cago en todo. Suerte que soy durísimo. Por ser cabracán. Me cago la hostia. Protecciones que me da esto, tío. Me ha salvado al culo. Bueno, buen play. La verdad, le hemos hecho el lío. No hemos hecho el lío. Las cosas como son. Tío creía que no podría... Matarlo, pero... Estaba yo ready para ello. Estaba yo ready para ello. Ahora cuidado porque él tiene la ulti. Me puede pegar a saco. Me puede reventar. Pero bueno. Nosotros también podemos hacer muchísimo daño. Joder. Estamos súper bien en la partida. Estamos súper bien. 2-0 en el minuto 3 contra un set. Lo compro. Lo compro. Ok. No puede llegar a tiempo. Mala suerte. Lo hace muy rápido. Una pena, ¿eh? Porque dos kills de saco solo 500 de pasta. Y tampoco... Bueno, es que he perdido varias webs dentro de torres, ¿verdad? Vamos a pegar a caja todo y ya está. Lo menos que no me puede pillar bien. Tengo inmunidad al low y todo. O sea que... Soy bastante... No counter porque... A ver. Al fin y al cabo tampoco podemos... Hostia tú. Vaya daño. Al fin y al cabo tampoco podemos... Hacer nada. Contra él, ¿no? En plan a lo loco porque nos revienta, pero... Joder. Él no nos puede matar a nosotros tampoco. Ha estado bien igualmente la pelea. Malos que me ha reventado aquí bastante con los clones esos. Joder. Tenía tres clones. No esperaba que me hiciera tanto daño, pero no sé por qué no esperaba que me hiciera tanto daño. Si es un set y yo soy un cabra can sin defensa. Mala mía. No esperaré eso. Vamos a hacer esto. Y vamos a ir a por el vancroft. Es que la cosa es que tengo un montón de daño yo, pero... Pero eso no me hace tener defensa, ¿sabes? Y tener daño. Parece que creo que sí, pero... No es así. Le hago muy buen daño, ¿eh? Poca broma. Con el tres hago buen daño y eso que aún no me lo estoy ni subiendo. ¿Viste cuánto escala? Escala mal, ¿eh? Escala nada mal. Yo creo que está muerto el tío otra vez. Vale, perfecto. Se tiene que ir. Está comprando ese híbrido. Se va a comprar el anquile. Es lo normal. Un anquile contra cabra es muy bueno. Y ahí me va a joder, pero lo que vamos a hacer es tirarle o el dos primero. O el uno primero. Lo que queramos hacer. Lo mejor sería el dos. Tirar el uno. Meterle el dos. Silenciarnos. Y pegarle el uno igualmente. Porque no nos quita el efecto del... No nos quita el efecto. El tener... Que tenga el anquile, vaya. Ok, perfecto. ¿Puedo pegar aquí o qué? No le he quitado mucho, pero bueno, luego salgo. El red está a punto de salir. Me lo llevo yo. Tengo un buen secure con el 1-3, la verdad. O el 3-1 como ha sido en este caso. Así que me siento con él. Vale. Que para nosotros se ha vuelto loca pegarnos. Y le hemos partido la cabeza, la verdad. Le hemos partido la cabeza bastante. No tenía ni el red, ¿eh? Porque quería coger el blue. Porque esto gasta demasiado mana con Fire sin blue. Encima el blue me da cooldown. Que me viene de puta madre. Porque me pongo más cooldown. Y ahora tengo que decidir qué comprar. Porque un breastplate puede estar súper bien también para el cooldown. Pues no lo tengo claro. No lo tengo claro. Esto está aquí, ¿eh? Esto me lo hago yo de gratis. No me puede chasear encima. Es lo bueno. Soy un monar en low. Joder, qué bueno. Soy contra el puto set. En verdad, ¿eh? Os lo digo. Estoy súper contento de tener Cabracan contra un set. Que dice, normalmente no estaría contento de estar contra Cabracan. O sea, contra set nunca. Pero bueno. Mira, quiere ir a robarme el buff. Ni de coña le voy a dejar. Ya veremos si ni de coña. A lo mejor no lo cuenta por ello. Un segundo. Vamos, consigo maná. No. Si llego, si. No sé si llego. Si llego, si llego. Si. El speed por el... Por la kill lo compro, gente. Lo compro. Vale, ahora si me pillo el breastplate tengo full cooldown ya. ¿Interesa full cooldown? Supongo que sí, ¿no? Al final es tirar las skills cada menos tiempo. Pero no sé, no sé. Porque quiero comprar un myrdin también que da cooldown, ¿no? Bueno, da igual. Acabaré vendiendo esto. O sea, que está bien. Está bien, está bien. Acabaré vendiendo esto. Me compraré myrdin. Luego venderé botas también. Y me compraré algún ítem de daño puro que no de cooldown. Para comprar la poción de daño que no de cooldown. Vamos 4-0 en esta partida, ¿eh? 4-0, gente. Sin sentido. Y no noto que estemos tampoco muy por encima, la verdad. Esto está para hacer, en breve. La presión meto aquí, ¿eh? Está para atrás. Que no quiero pelear como loco. Contra su ulti, ¿no? No, pero le puedo montar a tu, ¿eh? Creo que lo mato. Un buen bodyblock aquí. ¡Uh! Escapó por los pelos, ¿eh? Bueno, aún no sé si he escapado por eso. Se ha flipado mucho, está muerto. Ahí estamos. Y yo no sé si he escapado porque se ha acercado mucho. Y si te me acercas, chico, me pongo travieso. Me pongo travieso. Vamos a hacer esto rápido. Que los minions entren a la torre y yo voy a hacer esto. Ahora voy a pillar, en breve. Quiero hacer más daño. ¿Y compro el Myrdin para el cooldown aún o no? Ahora tengo que ir a por un polinómico nuevo así. Polinómico de daño, bruto. Me gusta. Joder, qué locura, gente. No sé cómo vamos tan bien en la palacita esta, tío. No sé, tío. O sea, la verdad es que no me puede chasear bien porque la inmunidad en el low es buenísima contra el set. El set lo único que te puede aplicar es el low. Así que con la inmunidad pues estoy de puta madre, pero joder. Está siendo un poco loco el hecho de poderlo estar reventando tanto, la verdad. Mira, con aquí ya me está haciendo buen night, ¿eh? Bueno, está muerto el tío, creo. No, no le he llegado. Ay, un poquito más rápido que yo, qué pena. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Sigo a tener el polinómico, ahora aquí sí que lo mato, por eso, ¿eh? Qué pena, tío. Si hubiera tirado la ulti un poquito mejor... Ah, no pasa nada, estamos muy bien. Ahora voy a comprarme el Zorns. Tío, se ha comprado Zorns también. A mí el Zorn me viene muy bien también para... Un momento en que esté yolo de vida y se tire la ulti en plan... Va, voy a curarme a saco. Que por cierto, la ulti se cura un montón, por lo cual tendremos que comprar anti-healing. Toca anti-healing ahora entonces y luego el Myrdin. Esto por el Myrdin lo compramos, lo vendemos y ya está. A ver cómo hacemos esto, amigo. Ven aquí, hombre. Seamos amigos, joder. Yo no quiero ningún mal rollo. En serio, yo no quiero mal rollo. Solo quiero pegar hostias. Pero sin malos rollos. Qué mojita ahí. Está muy low, ¿eh? No puede venir aquí a pelear esto. A ver si puede, sí. Ahí hay muchos hits. Está uno de... Esto está un hit, ¿no? Prácticamente. Bueno. No, uno, pero... No se los tuviera. Está pokeándome bastante. Estoy dejando pokear mucho más que yo. Ok, ahora que me toca el turn. Y ya está perfecto. Aquí para nosotros. Se habrá extendido ahí. Y vamos a hacer esto rápido y podemos hacer... Bueno, eso cae ya, así que me da igual. Dejar que caiga solo. Vamos a hacer el red. Pero vamos a hacer primero esto que no está parado. Así robamos un poquito de jungla para que tenga menos ventaja. Y bueno, a ver. Anti-healing entonces, ¿no? Yo creo que sí que vale la pena contra la ulti de este tío. ¡No! Así lo pierdo. Vamos a ponerle pit. Se compra más defensa, tío. ¡Este he tarado! Joder. Por culo a la... Quedan por culo a la defensa, tío. Necesitamos penetración, joder. O sea, la defensa al... Al anti-healing de momento. Necesitamos penetración. A ver, polinómico es totalmente necesario. La anti-healing creo que también, sinceramente. No ir con la anti-healing me parece muy kamikaze. Este tío cada vez tiene más defensa. Esto es... Lo que estoy haciendo ya. Lo bueno es que lo he hecho todo. Y necesito penetración y me compro un psyllium. No. Es que necesito el anti-healing, joder. Tomar por culo. Anti-healing. Ahora con la penetración, que no sé si el myrdin... Y luego las botas por obsidian... Yo creo que puede estar bien botas por obsidian. En late. Porque obsidian aquí también puede estar bien. Pero el myrdin me gusta mucho. Lo siento cuando no me lo compro. Cuando no me gusta. Esto cuánto me quita. Por probar. No mucho. Pero yo tampoco le quito mucho a él. Lo que pasa es que creo que tendremos que hacerlo. Porque si no va a ser esto imposible. Ya sea ahora que este tío... Le hago cero de daño. Bueno, cero de daño él más o menos todavía. Así que cero, cero tampoco. Vale, tenemos que hacer el red. Pero necesito más penetración aún. ¡Madre mía! ¡Madre mía, gente! Está esto difícil, ¿eh? Se ha comprado ya el Gengis. Estoy con el cooldown de esto, que es bajísimo, tío. No paro stunear, no paro molestar. ¿Dónde se ha metido este hombre? Creo que hay alfire. No quiero que se lo haga, así que vamos a chequearlo. No se lo está haciendo. Vamos a pegarle un poquito aquí. Vamos a ir directos al red. La verdad es que le hago un daño de Zen. Está comprándose tóxico o algo así, parece. Aparte que sí. Y yo tengo que ir a por penetración para hacerle daño. La obsidia en 20% es muy importante. Y ya veremos, a ver. No puede chasearme, ahora perderá la ulti y ya está. No puede chasearme en mis cojones, ¿eh? Sí puede chasearme, sí. Me ha podido matar directamente. No esperaba que me pudiera matar, pero ha podido, ¿eh? Ha podido. Solo le ha dado a la puta W y a la mierda. Nos ha reventado. Me cago en todo. No sé cuánto chase tiene, tío. No puedo quitarle el enlo de ninguna forma. Mal asunto, ¿eh? Mal asunto. La verdad, aquí pierdo torre. No me ha gustado nada esta paliza que me ha pegado, ¿eh? No me ha gustado nada. Ya sabíamos que teníamos que correr de él cuando tirara la ulti, pero... La paliza me ha dado, coño. Pero aunque tenga anti-healing, es imposible aguantarlo. Lo que pasa es que creo que ha ido a hacerse el fire. Muy, muy, muy mal fire por su parte, pero malísimo. O sea, para tirarle a torre el fire, cuando ya la tenía tirada, si hubiera venido directo, ha sido muy mal fire. El problema es que ahora no tengo daño aún. Tengo que comprar el obsidian a acabarlo ya. Porque es que ahora mismo me está tanqueando el tío, simplemente por toda la defensa que ha comprado. Y yo, como soy un pick de burst, necesito esto. Vale, 20% de penetración está bien. 30% en el primer golpe, está guay también. Pero sigue siendo difícil, ¿eh? Sigue estando difícil la cosa, gente. Tendré que hacer algo en plan... Blinkear o algo. Tentar salir de rango y blinkear. Ahora tengo el speed por eso. Que también me ayuda a salir. Está huyendo, no va a tirar ni la torre con el fire. Está esperando la próxima ulti, supongo. Lo que no quiero tirar es el 1, como veis. Si tiro el 1 me gana ahí... Potencial. ¿Qué sale ya esto? Vamos a hacerlo rápido. Vale. Bueno, no está tirando ni la torre, no sé por qué. Así que, mejor para nosotros, supongo. Y solo huye. Delujo. No vamos ni a girarnos al tuner que perdemos el low. Ahí está, excepto un solo. Ahí estamos. Correteamos. Un ulti su ulti. Y sin ulti... Ya no nos da tanto miedo. Es peligroso, pero no nos da tanto miedo. Perfecto. Perfecto. Le hemos aguantado súper bien. La ulti. Vamos a muerder. Muerto, perfecto. Joder. Ha sido duro el play, pero bueno. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí. Vamos hasta abajo. Y vamos a seguir para adelante. A ver si podemos reventar el titán. Que no lo creo, pero... Un buen susto le podré montar. Bueno, no sé. Cae rápido esto, ¿eh? Yo creo que lo tiro. Sí, hemos ganado. ¡Uf! ¡Madre mía, loco! Bueno, play le metió al set. Pero bastísimo. Habéis visto que le ha hecho una sola kill. ¿Qué ha sido darle a la W como loco? Y pegarme básicos como un tarao. Por suerte aún no tenía Fatali ni nada. Pero esta vez he jugado mucho mejor después del play que me ha hecho. He recapacitado. Mente fría. Y pa'lante. Y pa'lante. Evidentemente no era un matchup fácil para nosotros. Pero no era el más difícil de todos. Sinceramente. O sea, no era un matchup fácil, pero tampoco era el más difícil. Teniendo en cuenta que tengo con él un ult inmune al slow. Estaba todo el rato correteándolo. Le metía... ¡Me reporta, tío! Pero... ¡Qué pesa la gente reportando, tío! No sé si era el mismo de la otra vez. Joder. En serio. Simplemente hemos correteado con el 1. Nos girábamos, le metíamos el 2 para tunearlo y seguíamos corriendo. Y huimos de su ulti 12 segundos y ya está. Teníamos muy buen cooldown, por lo cual era bastante fácil poder escaparnos de él. Teníamos la ulti incluso para poner un muro si era necesario en algún momento. Pero era muy complicado poner un buen muro porque sale muy alejado. Pero bueno, por lo general bastante bien, la verdad. Bastante guay. Buena partida y poco más, chicos. Esto es todo, pero es saltado. Y nos vemos en la próxima. Tertuel. Amecedario. Hasta luego.